A ver si el colegiado dice que se acabó, Castellanos arriba, con la venda incluida. Es increíble la entrega, la lucha, la segunda división, Pedro Zarzuelo, atrás, que el tiempo está cumplido, que el tiempo está cumplido, Lorca, que somos de segunda división. Ojo, esto no es justo, esto no es justo. Esto no es justo, esto no es justo. Suquía de nuevo, Suquía de nuevo ha empujado al fondo de la red. No se pueden cometer esos errores, no se pueden cometer esos errores. No se pueden cometer esos errores. Y ahora el golpe sí que se lo ha llevado la justicia Lorquina. El equipo Lorquino sí que se ha llevado un durísimo golpe. Este es el fútbol. No perdamos el ánimo. Y este es el fútbol. Por el minuto de más, por el minuto de más que ha dado. Por el minuto de más. ¿Dónde estaba Curruzaga? El valor le había dado a Iñaki en la mano. Y finalmente Suquía la empujó. El valor le había tocado a Iñaki en la mano. El Irún, como decíamos que está más fuerte, esta puede ser nuestra condena. Esta puede ser nuestra condena, aunque hay que seguir pensando que estamos vivos, que puede llegar. Ahí vemos que no es una desgraciadísima jugada. Desgraciadísima jugada. Es la que Suquía empuja al balón al fondo de la red. Pues señoras y señores, se tiene que llegar. Lo del árbitro es increíble. ¿Cómo puede dar un minuto? La primera vez que lo veo en toda mi vida. Que es sobre el tiempo. Increíble lo que lucha. Un jugadorazo arriba. Cómo se mueve en el área. Es un verdugo del área. Me da la sensación que ha sido finalmente Roldán. En fin, Suquía Roldán, pero el peligro ha rondado una vez más la meta a Lorquina. Ahí está Ramos. ¡Ojo que la puede hacer! ¡Ojo que la ha marcado! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya gol que ha hecho Ramos! ¡Vaya gol que ha hecho Ramos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Juan Carlos Ramos. ¡Vaya gol que ha hecho Juan Carlos Ramos! Gol de Mundial. Gol de futbolista de superclase. Vaya golazo que ha hecho Juan Carlos Ramos. Minuto seis de la prórroga. ¡Minuto seis de la prórroga! ¡El señor El Lorquino! Ya lo decíamos. Que dio el Lorquino y le devolvía lo que le dejó. Lo que le quitó hace un rato. Ese es el gol de Juan Carlos Ramos. Con diez hombres sobre el terreno de juego. Y en la prórroga. Pedro, esto ahora no se puede escapar. ¡Qué bueno! Pedro se ha quedado sin voz. Se ha quedado blanco. Dale un poquito de agua, Juan. Dale agüita a Pedro que se me ha quedado... ¡Vaya gol que ha hecho Juan Carlos Ramos! ¡Cómo está ahí Lorca! La segunda división vuelve a estar en tus manos, Lorca. La segunda división vuelve a estar en tus manos. El fútbol profesional. Hasta el futbolista se echa las manos a la cabeza. Está Perona diciendo, pero que no es posible esto. Señor, cómo ha visto la jugada Juan Carlos. Cómo ha visto la posición de Otermin. Y qué pelotazo le ha dado a la bola. ¿Dónde la ha colocado Lorca? El señor es Lorquino. Y le ha devuelto lo que tenía. Estamos en el minuto siete, Pedro. Y Pedro que no puede hablar. Señores, que Pedro no puede hablar. Que se me ha quedado muerto. Que se me ha quedado muerto. De segunda división. Lorca, cuidado. Cuidado. Cuidado con su guía. Cuidado con su guía. Que no me fío de este. Lorca, que soy de segunda división. Lorca, que soy de segunda división. De segunda división. ¡Lorca, soy de segunda división! Lorca, 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 soy de segunda división. Lorca, soy de segunda división. Lorca, soy de segunda división. El Lorca está en segunda división. El Lorca está en segunda división. El Lorca está en segunda división, Pedro. El Lorca está en segunda división. Sí, señores. Señoras y señores. El Lorca es equipo de segunda división. Pedro Cazorla, llorando. Imposible hablar. Imposible hablar. Y ahí está la alegría de esa gente que ha venido. desde Lorca, acompañando el Lorca, perdón por supuesto y aplaude a la afición de Irún porque ha sido una afición elegante ha estado con su equipo y jamás, jamás ha levantado la palabra, gracias Irún porque sois gente encantadora lo demostraron allí 1, 2, 3 ¿Qué hemos hecho? ¡Vamos! 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 Muchachos enhorabuena y mañana la judía va a recibir con el orgullo que os merecéis ¡Vamos! 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 Vivo encadenado a la miseria Por darle rienda suelta a mi ambición No supe serenar a este corazón Que me ha rastrocegado hasta la inconsciencia Vivo en lo más hondo del abismo Arrepentido y falto de valor Quería más y más, me comparé con Dios Y ahora estoy perdido sin tener razón Y yo tan solo te suplico Perdóname Yo no sabía lo que hacía Perdóname La culpa ha sido solo mía Perdóname Yo sé que en todo te fallé Perdóname Creí que el mundo iba al revés Perdóname La vida ya me ha dado un palo Perdóname Estoy desnudo y desahuciado Perdóname Te juro que no volvería Meter el pie Mi amor, perdóname Vivo en que la ruina lo recuerda Ya no me queda orgullo en mi interior Y no vengo junto a mí Ni amigos, ni a las divas Que tanto me creían Que por mí morían He perdido el rumbo por creerme Que el viento se ha inventado para mí Soplaba a mi favor Pero a la perdición Y ahora estoy perdido sin tener razón Ni yo, tan solo te suplico Perdóname Yo no sabía lo que hacía Perdóname La culpa ha sido solo mía Perdóname Yo sé que en todo te fallé Perdóname Creí que el mundo iba al revés Perdóname La vida ya me ha dado un palo Perdóname Estoy desnudo y desahuciado Perdóname Te juro que no volvería a meter el pie Mi amor, perdóname Perdóname Yo no sabía lo que hacía Perdóname La culpa ha sido solo mía Perdóname Yo sé que en todo te fallé Perdóname Creí que el mundo iba al revés Perdóname La vida ya me ha dado un palo Perdóname Estoy desnudo y desahuciado Perdóname Te juro que no volvería a meter el pie Mi amor Perdóname Mi amor, perdóname No, por pobre y feo No, pero antojado Ay Perdóname No, pero antojado 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 Gracias por ver el video.